Sí, claro, todas estamos trabajando muy duro. Sabemos que la competencia es alta, nuestros compañeras están en ligas muy importantes afuera, así que sabemos que tenemos que estar todas en el mejor ritmo posible, lo más alto. Así que las chicas estamos viniendo aprovechando esta oportunidad, estas convocatorias son cortas, pero aprovechándolas para poder estar todas en la misma sintonía, según lo que nos pide el profesor, según el trabajo técnico y también según el trabajo físico. Sabemos que es un grupo en el cual podemos, tenemos la fe de que vamos a lograr ese pase. Creo que igual como las chicas que están afuera, están haciendo un buen torneo, están en un buen ritmo, y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer, aparte de la competencia acá de la Liga LFF aquí en Panamá. Creo que a lo personal, igual mis compañeras, pues tomamos la Liga con mucha responsabilidad de exigirnos, aparte del club, también ponerle ese aporte más extra para estar a un buen nivel en la competencia. Ok, el torneo me gusta, este año hay equipos nuevos que han tratado de traer equipos técnicamente jugando bien, técnicos nuevos que se han puesto de propósito traer equipos que aunque tengan jugadoras no muy experimentadas, que dentro del campo sepan jugar al fútbol, y eso complica a los equipos que se dice que son más grandes. Cada partido es diferente, y eso me gusta, ningún partido es igual adentro, así que hay temáticas diferentes según el partido que sea. Así que me ha gustado mucho la Liga, equipos que antes, en la jornada anterior, estaban en clasificatorias bajas, este año vinieron diferentes, se reforzaron, así que eso es bueno para que la Liga siga creciendo. Sí, bueno, el club está muy, creo que estamos bien enfocadas, sabemos que el torneo no es fácil, vienen chicas creciendo, la cual tiene mucho talento, a lo personal me ha sorprendido, porque me satisface también, porque sabemos que así las chicas van creciendo, van queriendo soñar más, querer participar en la Liga, que es lo que se quiere, que el fútbol femenino crezca. Me satisface mucho, porque así nos exigimos aquí en Panamá, igual que no lo hagamos fácil, que sabemos que los clubes están preparándose para cada uno de ellos, igual como el plaza que quiere llegar a una final.